Hola que tal, yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento, la metamorfosis. La siete ya, se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. La siete ya, y todavía semejante niebla, y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano, pero después se dijo, antes de que den la siete y cuarto, tengo que haber salido de la cama del todo, como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo, cuán largo era, hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza, que pretendía levantar con fuerza en la caída, permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte, seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría, y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, sino temor, al menos preocupación, pero había que intentarlo. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Sólo tenía que balancearse empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes pensaban en su padre y en la criada, o hubiesen sido más que suficientes. Sólo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la cama, agacharse con el peso, y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, debía de verdad pedir ayuda. A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, apenas podía guardar el equilibrio, y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto. En ese momento, sonó el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien del almacén, se dijo, y casi se quedó petrificado, mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante el momento, todo permaneció en silencio. —¡No abren! —se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se reerigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante, y ya sabía quién era el apoderado en persona. ¿Por qué habría sido condenado a Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que, al más mínimo descuido, se concebía inmediatamente la mayor sospecha? —¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos perbones? —¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien, simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas en la mañana, se lo comiesen los remordimientos, y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? —Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este pregunteo era necesario. Tenía que venir el apoderado en persona, y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado. Y, más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron esos pensamientos, que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra, y además la espalda, que era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello sirvió el sonido sordo y un poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario, y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra, de rabia y dolor. —Ahí dentro se ha caído algo —dijo el apoderado, en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no podría ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad. Pero, como cruda respuesta a esta pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación continua, e hizo crujir sus botas de charul. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró. —Gregorio, el apoderado está aquí. —Ya lo sé —se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. —Gregorio —dijo entonces el padre, desde la habitación de la derecha—, el señor apoderado ha venido, y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. —No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo. —Así es que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. —Buenos días, señor Samsa —interrumpió el apoderado amablemente. —No se encuentra bien —dijo la madre al apoderado, mientras el padre hablaba ante la puerta. —No se encuentra bien. Créeme usted, señor apoderado, como si no iba Gregorio a perder un tren. El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está, sentado con nosotros a la mesa, y lee tranquilamente el periódico, o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en dos o tres tardes, ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado allí dentro, en la habitación. En cuanto abra Gregorio, la verá usted enseguida. Por cierto, ya me alegro que esté usted aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo, y seguro que no se encuentra bien, a pesar de que lo ha negado esta mañana. Voy enseguida, dijo Gregorio lentamente y con precaución, y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el apoderado. Espero que no se trate de nada serio. Se bien tengo que decir, por otra parte, que nosotros los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. —Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación? —preguntó impaciente el padre. —No, dijo Gregorio. En la habitación izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama, y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Por qué estaba en peligro de perder el trabajo, y por qué, entonces, el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí, y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento, yacía en la alfombra, y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado, hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esa pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada. No podía Gregorio ser despedido inmediatamente. Y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo, en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento. —¡Señor Samsa! —exclamó entonces el apoderado, levantando la voz—. ¿Qué ocurre? —se atrinchera usted en su habitación. Contesta solamente con sí o no. Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres, y dicho sea de paso, falta usted a sus errores de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un nombre formal y sensato, y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer al arte de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que le había confinado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted. Y su posición no es en absoluto la más segura. En principio, tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren tan bien sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios. Eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe, señor Samsa. No debe existir. Pero señor apoderado, gritó Gregorio fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás. Abre inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. Solo un momentito de paciencia. Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. Como puede atacar una persona, una cosa así. Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres bien lo saben. O mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada. Tendría que haberseme notado. ¿Por qué no lo avisé en el almacén? Pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay ningún motivo alguno para todos los reproches que me hace usted. Nunca se me dijo una palabra de todo esto. Quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, que en el tren de las ocho salgo de viaje. Las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted, señor apoderado. Yo mismo estaré enseguida en el almacén. Tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe. Y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto, y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta. Deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado. Estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban verle, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna, y podría estar tranquilo. Pero si le aceptaban todo con tranquilidad, entonces tampoco tendría motivo para excitarse. Y de hecho, podría, si se daba prisa, estar a las ocho en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio con fuerza un último impulso y permaneció erguido. Ya no prestaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana, a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí, y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. —¿Han entendido ustedes una sola palabra? —preguntó al apoderado de los padres. ¿O es que nos toma por tontos? —Pero el amor de Dios —exclamó la madre entre sollozos—, quizá esté gravemente enfermo. Y nosotros la atormentamos. —¡Grete! ¡Grete! —gritó después. —¡Qué madre! —dijo la hermana desde el otro lado. —Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio. —Tienes que ir inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. Rápido. A buscar al médico. —Acabas de oír hablar a Gregorio. —Es una voz de animal —dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo, comparado con los gritos de la madre. —¡Ana! ¡Ana! —gritó el padre en dirección a la cocina, a través de la antesala. Y dando palmadas, ve a buscar inmediatamente al cerrajero. Y ya corrían las dos muchachos haciendo ruido con sus faldas por la antesala. ¿Cómo se habrían vestido a la hermana tan deprisa? —Y abriendo la puerta de par en par, no se oyó cerrar la puerta. Seguramente la habían dejado abierta, como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.